El cerebro es el órgano más importante del cuerpo, el segundo más importante si eres un varón de 15 años, ahí cambia un poco la dinámica. Es el órgano que centraliza el sistema nervioso, es el artículo 155 del cuerpo humano y gracias a nuestro cerebro el ser humano ha sido capaz de crear herramientas que mejoran nuestra vida, nuestra existencia, obras de arte que elevan el espíritu, literatura, música, cine. ¿Qué sabes que tiene de calidad? Pues porque tiene letritas, está dentro del cláneo, que es como se llama al cráneo cuando lo dices mal y está flotando en el fluido raquidio, para que os hagáis una idea el cerebro es esta cosa asquerosa, ahí está, el cerebro podemos decir es un culo, un culo arrugado, arrugado de estar sumergido ahí en el fluido ese todo el rato, supongo. Como curiosidad decir que pesa alrededor de un kilo 360 gramos exactamente igual que la cartera de Florentino Pérez. No hay constancia histórica del descubrimiento oficial del cerebro pero se cree que fue justo después de inventar la pedrada y un poquito antes de inventar el casco. Hace ya 2.500 años el gran Hipócrates describió al cerebro como sede de la consciencia a diferencia de Aristóteles que decía que la consciencia residía en el corazón. Se habría forrado Aristóteles y en vez de enseñar filosofía pues se dedicase yo que sé a diseñar tazas. Mucho después se descubrió que se trataba de un conjunto gordo de células especiales llamadas neuronas que son las más importantes del cuerpo y del mundo. ¿Por qué? Porque las descubrió un español, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso y por miedo a que les calzara una hostia si no se lo daban porque también era culturista. Míralo el tío, el Pablo Motos de la ciencia. Así que sí, se podría decir que el cerebro es un invento español, con dos cojones, que son otro invento español, curiosamente. El cerebro está dividido en dos mitades y cada uno de esos hemisferios domina la mitad contraria del cuerpo. Es decir, el cerebro está dividido y la izquierda está dominada por la derecha. Eso no es un invento español. El cerebro utiliza el 20% de la energía que producimos. Esto quiere decir que de cada cinco patatas que te comes, una es para el cerebro. Y esto es porque produce una gran cantidad de electricidad. Tanta que se rumorea que el PP intentó ponerle un impuesto, un impuesto al cerebro. Y un poco lo consiguió, ¿eh? Se llama ley Mordaza. Es curioso, ¿verdad? O sea, la inteligencia funciona con electricidad. Hasta que intentas entender la factura, que ahí te revientan los plomos. Una de las preguntas que más se hacen los científicos, después de por qué siguen viviendo en España, obviamente, es si a mayor cerebro, más inteligencia. El tamaño importa y el del cerebro. Los humanos tenemos un cerebro extremadamente grande para nuestros cuerpos. ¿Es esto una ventaja? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Mirad, aquí un ternero caminando poco después de nacer y en un par de horas está trotando el tío por ahí por el prado diciendo, venga, bueno, pues haciendo cosas de ternero. Mientras que los bebés humanos... Y encima tarda un año en andar y 42 en irse de casa. La inteligencia no parece tener que ver, afortunadamente, con el tamaño del cerebro. Los delfines, por ejemplo, tienen cerebros más grandes y con más neuronas. ¿Y cuál de las dos especies obedece a cambio de una sardina? Sin contar los autónomos. ¿Tienen más neuronas los delfines? Pues sí, pero las usan para cosas de delfines, para hacerle gracia al ser humano, para hacer monerías en un zoo, dar palmas con las aletas, chupar medusas... El que quiera verte, que venga a la casa. ¿Veis? Banda intelectuales, pero luego se descojonan con chiquito. Pues claro, pues como todos. Bien, se dice a menudo que el ser humano solo usa el 10% de su capacidad cerebral. Esto es un mito, bueno, menos en Cataluña, que habría que quitarle además un 3% y mandarlo a Andorra. Pero esto es mentira, insisto, esto no es verdad. Algunos no usan ni el 5%. Nada, es broma también. Según estudios recientes, usamos toda nuestra capacidad cerebral. Y a veces incluso la de otros. Por ejemplo, tu madre, que usa el 100% de su cerebro y el 10% del tuyo para guardar el nombre de los actores. Empieza la peli, ¿cómo se llamaba este? El que salía la otra, la de... No se quedan con ninguno. Bueno, también ha resultado un camelo el llamado efecto Mozart. Esto que se dijo hace un tiempo, de que poner Mozart a los bebés les volvía más inteligentes, como lo de hablarles a las plantas, ¿sabes? Pero sin tener que echarles abono. Eso ya lo ponen los bebés. Bueno, esto es mentira. Lo que te hace más inteligente a lo mejor es saber quién es Mozart, que ni siquiera. Está la Wikipedia para eso. O sea, puedes quitarlo de la playlist. Nada. O sea, Mozart, nada. Buh, Mozart, buh. O sea, tu inteligencia no mejora con Mozart. Solo pareces más listo cuando no te ríes si alguien dice la flauta mágica, ¿vale? Y tú no haces... Porque sabes que no es una metáfora sexual, ni una peli, ni... Bueno. Bien, también hay mitos relacionados con la muerte de las neuronas. Esto es muy importante. Se regeneran las neuronas, pues como la democracia, ¿no? Había quien opinaba que sí, había quien no... Pero se confirma que sí se generan nuevas neuronas durante toda la vida, ¿vale? Aunque no al mismo ritmo que se destruyen a base de fumar porros o verlas esta noche entera. O las dos cosas a la vez, que eso ya... Bueno. Curiosamente, y esto es una buena noticia, el alcohol no parece afectar a la destrucción de las neuronas. ¡Toma! Al menos directamente, vaya. Pero, ¿de verdad, es necesario el cerebro? A ver, en 1947, América quedó sobrecogida ante un pollo que llegó a sobrevivir 18 meses después de que su dueño le decapitara. También hay que decir que en 1947 casi nadie tenía tele. No había mucho que hacer. El pollo se llamaba Mike, el milagroso. Miraculous Mike. Y ahí está, el tío. Muchos estaréis pensando, qué asco de pollo. Pues te come solo las patatas. Pero ahí está. Fue el primer norteamericano en demostrar que un desterebrado podía convertirse en una celebrity mucho antes de París Hilton o incluso llegar a lo más alto. Claro que sí, Donald. Yo, antes de descartarlo como cura del COVID-19, pensaría que podíamos empezar probándolo con Boris Johnson, a lo mejor. Luego ya si no va, pues lo dejamos. Además, en la naturaleza hay muchos casos de bichos que no tienen cerebro y les va bien. Como las medusas. Las medusas que viven ahí flotando, como si fueran bolsas de plástico. Tan felices. Jodiendo de la piel. ¿Eso es calidad de vida? Pues igual no. Pero mira, van todos los veranos a la playa. Que es más de lo que vamos a poder decir todos estas vacaciones. Muchas gracias, Loco Mundo. En Cero.